¡Seguimos siendo la máxima representación del folclore en el mundo! ¡Dani Producciones! ¡Así! ¡Y presentamos con bastante cariño! ¡A la reina arrolladora! ¡Dina Quispe! ¡Desde Uripa, Chincheros, a Uripa! Tus padres te niegan a amarnos, tus hermanos no me quieren Dios mío, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué nadie no me quiere? ¿Por qué nadie no me ama? ¿Con qué suerte habré nacido? Mi único error fue de quererte Prefiero mejor la muerte, para no seguir llorando, para no seguir sufriendo Porque el destino es tan cruel, que desafortunada soy en el amor Solo por tus padres interesados ¡Tenemos que hacerte un baño de florecimiento, Dina! ¡Que sea pronto, que sea pronto! ¡Y de ahí para adelante! ¡Serás la más afortunada en el amor! ¡Ya lo verás, ya lo verás! Mañana cuando me vaya, andarás de brazo en brazos Mendigarás amores a senos, ahí te veré llorando tu suerte Ahí te veré llorando tu suerte Si quieres sacarme la vuelta, piénsalo bien mi amor Hoy día te toca a ti, mañana tal vez a mí Si quieres sacarme la vuelta, piénsalo bien mi amor Hoy día te toca a ti, mañana tal vez a mí ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡A vacilar! ¡A zapatear! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Vamos, Dina! ¡Dale, Dina! ¡Suavecito! ¡Fuertecita! ¡Redondito! ¡Oye, papi! ¡Así con alegría! ¡Eso, eso, eso! ¡Esa zapateadita! ¡Lúcete, lúcete, lúcete! Con el maestro Roberto Balbín en los quimbales ¡Se goza, se baila, se baila, se goza! ¿Y cómo baila Juana Gamboa? ¡Nos vamos por chuparos! ¡Somos la nueva visión juvenil! ¡El grupo más humilde!